Hola, hola, ¿cómo están? Este es Jeff Marta de Hondo Pan, Recetas y Más, Arte y Tradición. Un cordial saludo a todos mis suscriptores. Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, de donde quiera que me estés viendo. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, muchos besos y muchos, muchos, muchos cariñitos a todos ustedes. Bien, este es un pequeño videito, únicamente para recordarle a nuestra ganadora del sorteo de Hondo Pan, que por favor se comunique con nosotros. En la descripción del video voy a dejar mi correo personal para que por favor pueda mandarme todos sus datos y así poder enviarle su premio. Sonia Castellano, si me estás escuchando por medio de este corto, contáctense con nosotros por medio del correo personal electrónico que estaré dejando aquí y así para poder enviarle su paquete con su premio. Esto es todo por hoy. Esta es Jeff Marta, un abrazo a todos. Los quiero mucho y hasta el próximo. Videito. Bye, bye.